No es solo lucha, no es solo lucha, no es solo lucha, no es solo lucha. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ciago! ¡Viva aquí! ¡Viva aquí! ¡Viva aquí! ¡Otra, tri! ¡Los criateros, bolerosas! ¡Leneros, tolereros con el libera y no es fripero que la argentina es arrumada, no es solo lucha, no es solo lucha, no es solo lucha, no es fripero por el lugar. ¡Felero, conferero! ¡Istas de la cabeza! ¡Istas de la esquina! ¡Vamos a la esquina! ¡Vamos a la esquina! ¡Vamos a la esquina!